Ronaldo, felicidades, un hat-trick. Creo que es tu segundo en tu carrera, el primer aquí en Atlanta. Desde el 2018 no se ha notado aquí un hat-trick. ¿Cómo te sientes? Just about his second hat-trick in his career, the first one here since 2018. How does he feel? Me siento muy feliz, más que nada por la victoria del equipo. Obviamente los tres goles a mí me hacen sentir feliz, pero veníamos de tres partidos sin victoria. Entonces para mí lo más importante es hoy la victoria y los tres puntos. Me siento muy feliz. Primero, porque el ganador para el equipo. Obviamente es bueno ganar los tres goles, pero lo importante es que pudiéramos ganar un ganador después de ir tres goles sin uno. Así que la victoria del equipo es lo más importante. Llegaste solamente por unos meses. Ya en julio se vence tu préstamo. ¿Qué es lo que deseas? ¿Deseas quedarte? ¿Cuál es el deseo de Ronaldo en estos momentos? Just about how his loan could end, what his wishes are. Obviamente que me gustaría quedarme desde el primer momento que me preguntaron acá si quería venir. Dije que sí y mi intención es quedarme por mucho tiempo. Sé que eso no depende totalmente de mí, pero pues lo que depende de mí voy a tratar de hacer todo lo posible por quedarme mucho tiempo acá. Por supuesto, me gustaría quedarme. Cuando me pregunté por venir aquí, dije sí, quería venir. Así que sé que no depende de mí, pero me gustaría quedarme por mucho tiempo. Y voy a hacer todo lo que sea dentro de mi poder para tratar de hacer eso suceder y saber que no es todo en mí y vamos a ver lo que ocurre. ¿Te has sentido más cómodo últimamente a medida que han ido pasando los partidos? Hoy quedó demostrado tres goles, un hat-trick espectacular. Sí, claro. Bueno, por ahí los primeros partidos me ha costado un poco, sobre todo en lo físico, no tanto en lo futbolístico, pero conforme he ido pasando el tiempo me he sentido mejor. Y bueno, esperemos que los resultados se sigan dando dentro de la cancha. Sí, me siento muy bien. Los primeros partidos para mí físicamente fueron difíciles. No tanto en lo tactico, pero solo en lo físico. Y ahora me siento muy bien y espero que los resultados puedan continuar a ser positivas y en favor. ¿Puedes hablar sobre la química de la química de la time? ¿Puedes hablar de la química del equipo esta noche? Sí, creo que el equipo había venido jugando bastante bien Había venido jugando bastante bien los últimos partidos Lamentablemente no habíamos tenido esa contundencia que hoy tuvimos Y bueno, era algo que estuvimos buscando en el paso de estos partidos Que no conseguíamos la victoria Y bueno, hoy lo pudimos concretar Creo que el equipo ha estado poniendo buenas performances en los últimos últimos partidos Hemos solo perdido esa precisión que no pudimos encontrar Pero que pudimos tener hoy en día y poder ganar los goles Así que nos sentimos bien sobre eso Y estoy feliz de que pudimos hacer eso hoy ¿Cómo comparas la disciplina de la liga? La forma como se lleva la liga Y también teniendo en cuenta la competencia que hay entre ambas Considerando que ahora mismo un equipo de los Estados Unidos le ganó A un equipo de la liga mexicana en la CONCACAMPIONS ¿Cómo compararía MLS y la Liga MX? Había jugado en ambos Y especialmente ahora que un equipo de MLS ha ganado CONCACAMPIONS Sí, creo que las dos ligas son bastante competitivas Desde que llegué acá me di cuenta que en el equipo hay bastante competencia Y todos los partidos han sido difíciles Hoy, bueno, claramente fuimos superiores Pero también Chicago es un gran equipo Pero yo creo que, como comentas, ahora la MLS ganó la CONCACAMPIONS Y ha ido creciendo mucho el fútbol acá en Estados Unidos Y creo que tiene un futuro muy bueno Yo creo que ambas las ligas son bastante competitivas Desde que llegué aquí he notado que el nivel de competencia dentro del equipo Es muy alto Y ambas las ligas son competitivas Todos nuestros jugos hasta ahora han sido muy difíciles Tienes jugos Hoy, pudimos jugar mejor que en Chicago Pero son un buen equipo Todos nuestros jugos han sido cerca Y, como dices, un equipo de MLS Pueden ganar el torneo Y creo que el futuro para la ligue es muy brillante ¿Y por ahí que tus padres están acá? ¿Y vieron el partido? ¿Hoy? Si, mi papá está de visita ¿Hablas con él después del juego? Todavía no Me está esperando Mi papá está aquí en el juego Pero aún no he podido hablar con él Él está esperando por mí ¿Tu deseo para seguir, continuar acá En el club, en Atlanta ¿Cuál es la expectativa tuya en un futuro? ¿Continuar acá o regresar a México? ¿Cuál es su expectativa? ¿De quedar aquí o volver a México? No, la verdad me gustaría quedarme acá mucho tiempo Honestamente, me gustaría quedarme aquí mucho tiempo ¿Los tres goles de hoy fue un mensaje directo al coach, cuerpo técnico y directivo de la Atlanta United? Si sus tres goles fueran un mensaje al club hoy No, más que nada para la afición Que sepan que el tiempo que me toque estar acá Sea poco Mucho Me voy a matar por el equipo No, solo un mensaje a los fans Que por tanto tiempo que estoy aquí Si es corto o largo tiempo Que voy a dar mi mejor ¿Qué se hizo diferente hoy en el partido? Para que pudieras hacer esos tres goles que no había pasado Bueno, yo creo que el fútbol es un poquito a veces de suerte también Los partidos pasados, los compañeros también estuvieron buscándome con esos pases a las espaldas de los defensas Lamentablemente pues no habíamos podido concretar esas jugadas y bueno hoy se dieron gracias a Dios A veces el fútbol es también sobre suerte Ronaldo, eres el sexto jugador mexicano que anota hat-tricks aquí en la MLS Justamente, bueno, por coincidencia tal vez los más recientes El Chicharito, Carlos Vela y Lachefis López que vienen de Guadalajara justamente ¿Cuál es el mensaje para la afición mexicana de aquí de Atlanta? Él es el sexto jugador mexicano que anota hat-trick en la MLS ¿Cuál es su mensaje a los fans mexicanos en Atlanta? Bueno, que en México hay calidad y que venimos acá con toda la disposición de hacer nuestro mejor trabajo Y bueno, estoy muy feliz de haber conseguido este hack-trick para estar ahí en la historia junto a grandes jugadores Y jugadores que sigo mucho porque son grandes jugadores Justo que dice que hay mucha calidad en México y venimos aquí con la correcta actitud Y estamos dispuestos a trabajar muy duro para nuestros clubes Y es genial estar en la misma compañía como esos jugadores Porque son jugadores que siempre he seguido Así que con eso, vamos a terminar Gracias Felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!